Nivel 10, clase 43, conferencia en California, parte 2 Dicen el pecado, que cometeron los de papá, mamá, hicieron por allá O aborto, cometeron estas cosas allá Yo estoy aquí, dejo por allá A un cristiano Está ese demonio ahí Entonces, ¿qué lo que yo hasta hacía? Ok, no se pecaron allá Bueno, dice la palabra de Dios que las maldiciones llegan hasta acá Pero mira lo que yo le digo ahora Mira lo que yo le digo al demonio Lo que yo le digo al demonio Tú sabes que es la palabra de Dios Porque la conocí Te voy a recordar lo que tú sabes Le digo así a los demonios ¿Sabes que yo le hablo así? No, tú sabes, ¿no? ¿Sabes que yo le hablo así? De tú a tú, ¿en qué? Porque el que está en una población que está en ellos Yo no tengo ni una casa Porque en mí hay poder En usted, como cristiano, hay poder El Dios que está en usted El Espíritu Santo está en usted No tiene por qué tener ninguna escasez de temor Si el Espíritu no es bien como el Señor Que no es pecado Mira lo que me le digo al demonio Ah, pero Sí Tiene razón Tú estás ahí porque papá pecamos Sí Hizo maldiciones generacionales Pero déjame decirte algo Tú lo sabés bien Y le recuerdo la palabra Es que Jesucristo Se hizo maldición Porque Jesucristo está Está maldito que he colgado un madero Él pagó la maldición Por esta persona El cristiano ¿El cristiano? Sí, el cristiano Sí, sí, el cristiano Ya esa maldición ya se arruinó Tú entiendes por qué tan esta persona Porque ya Jesús lo llevó Llevó a esa maldición ¿Qué dice el demonio? Sí Se va enseguida ¿Qué dice yo? La palabra le dice ¿Por qué la palabra? Porque realmente Jesús Llevó a esa maldición Un dolor de cabeza Igual Usted no puede tener dolor de cabeza Ni tachicardia Muy común Ataca mucho tachicardia Al corazón ¿Qué? A mirar no es eso Usted no puede acertar tachicardia Porque también es enfermedad Pero si Jesús la llevó No tiene por qué aceptar No la acepte Es un demonio que está ahí Tiene que decirle No, que es por tu pecado Lo dice El Señor Perdóname Todos mis pecados Los pecados que lo hice Está en perdón El Señor Decida Lo perdona Te utiliza el demonio ¿Un demonio? Sí Está con un pecado Que ya te puede decir Porque ya Jesús me perdonó Se va a decir al demonio Se va a la enfermedad Se va a todo Se va al cáncer Se va a la tachicardia Se va a la úlcera Se va a todo Te queda sano Porque ya Jesús lo llevó Realmente Jesús hizo una obra tremenda En la cruz del Calvario Igual con los pactos Mucha gente le han entregado A los hijos A la generación Los satanistas Un satanista Siempre le entrega Le entrega Hacen pactos satanicos Deben saber eso Le entregan Toda generación A Satanás Y usted puede haber nacido Ya Dedicado A Satanás Pero igual No importa Cualquier maldición No importa Cualquier pacto Cuando usted Es Jesucristo Eso Básicamente Queda anulado Pero tiene que saberlo Y decirlo Y vivirlo Y aceptarlo Si no lo acepta Perdió el año Usted Usted siga Con esos demonios En su cuerpo En su mente Y afectando En enfermedad La aceptó Y ahí es la clave Para que usted En total Bendición El problema De haberse Pecado Pero usted De haberse Pecado Para dejarse El pecado Y tú Una victoriosa Mira Bueno Quise entrar Esa parte Yo sé Que es una parte Causa Pero Esta es la clave De todo Jesucristo Mi Señor Esos hombres Hermosos Esos hombres Amados Vean A lo que hizo Está bien Mi madre Entonces Jesucristo ¿Qué? Alejarse El pecado Los pecados Ya no son pecados Quieren perdonados No peguen más Muy lindo La persona Si Nadie te ha condenado No Nadie me ha condenado Ok Yo tampoco Te condeno Proveí No peguen más Igual No peguen más Chismes No De pecado No peguen más Para Hablando De los chismes Bueno En mi país Que no te hagan chismes También a los Tratos de cocina En México Le dicen No También chismes También a los Chismes A los A los chismes Entonces A la 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 Me Quiero tumbar A mi A A El Que yo Hay que inventar No Ese hombre Alimenta una cosa Y le llega a la bola Como los chismes No se votan No es ¿Cómo? ¿Qué pasó? Destruye También el pecado Como pasa Algo así Ojo Para Inversa Persona Si Me dice Que ese No me hace Tiene un cuerpo De perro Que está Un médico Si tú me dices Lo que ves Si tú me cuentas A mi Más Hablas De perro Yo solo voy a decir Que tú Me dices A mi Eso Enseguido Que Se Para Un chismes Enseguida Así ¿Ok? Ya sabes Que usted Le diga Un chismes Porque chismes Están En pecado Y chismes En un cuento Una pasada Una pasada Una iglesia Que ese demonio Hermano Se No Se Quería Y hermano Esto Hace Un chismes Con usted Hace Un chismes De pecado Usted Lo diga O Que lo aceptó Usted No Deje Chismes Usted No Deje Chismes No Se Por qué Me Llegó La De Chismes Pero Dios Sabrá Por qué Dije Chismes Entonces Jesús Lo hizo Realmente Lo hizo Se El tiempo Es corto Acá Yo Voy a Como No Puedo Durar Más Tiempo Aquí Ya Me Me A Viajo Yo Quiero Servir De Bendición Aquí Quiero Romper Un Poco De Liberar Un Poco A Poco A Liberar De Enfermedades Que Tienen Ustedes Ok Y Luego Tengo Que Tenga Ustedes Como Anten Esa Liberación Cortico Va Ser Cortico Pero Quiero Decirlo En ese Aspecto ¿Por qué Hermano Lo que Diga La Palabra De Dios Eso Es No Hacete Nada Lo que No Diga Lo que Vaya En Contra La Palabra De Dios Porque Lo que Vaya En Contra La Palabra De Dios Eso Es Demoníaco Y Es Demoníaco Tienen Que Hacete Un Peníaco 45 Es Que La Biblia Sabes Que La Biblia Es Que La Biblia La Conectada ¿No? Bueno En Antiguo Testamento Es Todo eso Por Ahí Es Una Parte Pero Al Final A veces Dios Cambia Las Hace Dos An Hace Fuertemente Liberación Lo que Usted Le Comenté Ayer Si Probable No Menos La Voy Hacer Liberación Masiva Liberación Y Le Desde Desde DEMONIO DICE Con Razón Yo Hace Cosas Que Yo No Complicaba Que Yo Hacía Ahora Sintiendo Entonces El Demono Lo había Pactado El A Los Hace Faltado Su Parto De Sacre Como El Demonio Y Estaba En Esa Persona Y Se Joven Ahí Desde Prácticamente Dos Siete Año Entonces El Demono Le Le Explique Yo El Parto Porque El Me Decía que estaba un pacto de sangre y los pactos son para cumplirlos, y los pactos son para cumplirlos, entonces sangre es para cumplirlos, entonces yo le expliqué que hay un pacto de sangre de Jesucristo en la cubierta al barrio, que era superior a hacer pacto, yo lo sabía, el demonio se fue enseguida, entonces yo de ese momento estaba pendiente, wow entonces y le daba la palabra de Jesucristo de Deuteronomio, yo decía, entonces uno, entonces, todas esas maldiciones de los antepasados, que hicieron los papás, que hicieron otros abuelos, hasta los abuelos por allá, cada vez que pecaron, se publicaron, se hicieron mentiras, todos entraron demonios, todas esas maldiciones, también caen también a mí, wow entonces que problema tengo yo metido, bueno a menos si esa persona, el demonio dice que esa fue de la causa, porque está ahí, pues ya se puede echar, pero si, pero es un solo demonio apenas, pero los otros demonios que, de toda esa gente, o sea yo me mataba, yo decía, pero es imposible saber uno todos sus pecados de los antepasados para poder renunciar a ellos, eso estaba en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, y sigue haciendo liberación, 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 y practicaba liberación, pero a lo último se me ha revelado, que realmente lo que Jesús hizo, aunque lo sabía, pero realmente lo vi, es que cuando tengo un caso de eso, de que una maldición es generacional, yo le doy una, yo no pongo a preguntarle qué hizo el abuelo, qué fue lo que hizo, ya no le pregunto más esas cosas, antes lo hacía, la terrenuncia, ya no, ahora en sí ya le digo eso, el pacto de sangre de Jesús, y Jesús lo hizo un acto del tamaño, y lo dejó, no saben, saben enseguida, esto es poderoso, entonces, son cosas que he aprendido con la experiencia, en la palabra y con la experiencia, en liberación, que la mucha gente han sido liberada, entonces, va a ser fácil liberada, va a ser fácil hacer liberación a todos ustedes, con más de sus principios, por eso sí, no vuelvan a pecar, y si pecan, tenemos Jesús que nos perdonen, pero, confesad que conseguida, si tenemos una novia por ahí, alguien por ahí, que estamos fornicando, para él fornicar, porque le entran demonios, entonces, vamos a hacer algo, que va a ser de bendición a todos ustedes, porque el objetivo de esta iglesia es que se sana, de demonios, y de enfermedades, para que esta iglesia sea una iglesia con aviamiento, aquí en Ramona, y ustedes van a ser testigos de eso, ¿ok, hermanos? Aleluya, y seamos agradecidos con el Señor, si vamos a hablar del Señor, y denle una gracia al Señor por lo que va a hacer con ustedes, no va a ser como lo tiene el proceso, un sobreposo, porque Dios le resulta, Dios le da la gracia a Jesucristo, y el resto, no le importó. Entonces, vamos aquí a algo sencillo, vamos a una sanidad, una sanidad aquí, y en general, en general aquí, por cada uno de ustedes, ¿quieren eso? Amén. Amén. Pero no todos dicen amén. ¿No nos dicen amén? Bueno, que no digan todo, porque yo no hago todo, porque es para todo. Para que todos tengan liberación así, la sanidad en general y todo. Amén. Y romper eso, que no consiguen empleo y esas cosas, quieren hacerlo ahora. Amén. Todo que la gente tiene el sueldo. Pues ninguno, ninguno a poco dijo nada, si creen, el aumento del sueldo. ¿Qué quieren? Yo te quedaba bailando, es, dame, el sueldo me aumenten. ¿Usted creen que el aumento del sueldo y que menos horas de trabajo? O sea, que ganen más, pero menos trabajo. ¿Qué es eso? Uy, qué bendición. Bueno, para Dios, para Dios no es imposible, ¿eh? Para Dios no es imposible. Cuando el Señor me sacó mi del empleo, yo estaba trabajando, yo entendí que fue parte de Dios. Mi preocupación era, como yo pagaba la renta, mi licorio mensual, como la pagaba, ahí me ponía el dinero, pero que bajo tres días sin una llamada telefónica, y me mudé con mi familia para un lugar en donde pagué durante tres meses cero dólar. El Señor tiene todo un cuadrado, todo un cuadrado, todo. Así que ustedes compran un ser tuyo y tienen un padre rico. ¡Aleluya! 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 A menos a menos, Él me dijo, trabaja para... Él me dijo, en mi empresa lo que es vacantes. Sentí mi corazón en ese medio. Así que esa palabra, en mi empresa lo que es vacantes. Y yo te lo jugaba y como pagó la renta, entonces me uno ubicó un lugar, otro lugar, un lugar, otra parte, igual, me da mejor, pagándose dos dólares durante tres meses la renta. El cuento, y yo también aburro ahí, era que yo estaba en ese apartamento y sacase un contrato, ¿no? Y si no se preguntaba antes, hay que pagar un billete. ¿Sí o no? El plazo, no sé qué, el cuento mía hay que pagar ese dinero y yo, ¿de dónde voy a pagar? ¡Aleluya! Yo también me lo pagó. ¡Aleluya! También pagó ese dinero. Eso fue algo increíble, eso es... ¡Aleluya! Entonces el Señor tiene un Padre que nos ama. ¡Amén, amén, ¡Aleluya! ¡Santo! Que tan la hermana nos ama, que vivió a su mundo inédito, a Jesús, ¡Eco! ¡Amén, ¡Aleluya! Estamos perdidos en los pecados. ¡Santo! Pero ¿cómo? Bien mal, yo estaba bien mal antes de conocer a Cristo. Bien mal. ¡Santo! Tan mal estaba yo, ¡Guau! Él nos ama. Entonces, Él quiere también con ustedes que estén bien también. Porque si yo te amo, yo te amo, yo amo a esta persona, pues yo quiero que estén bien. Que estén bien. ¡Ay, lo voy a amar y lo voy a ver que estén mal. Eso es como que no cuadra, ¿no? Amor, ¿para qué así? ¿Para qué me amas así? Si creen que me meten, si creen que me aquí mal, bien mal. No, así no ames. Mejor no me ames, mejor no me ames, pero manténme bien. ¿No sabés que Dios, no sabés que Dios es así como como usted y yo, ¿sabés? Que Jesús es así como usted y yo, ¿sabés? Sino que Él es santo, Él es amor. Pero Él piensa, Él piensa, Él habla, todo se ríe, todo igual, ¿sabés eso? ¿sabés eso? Sí, claro, ¿te acuerdas que nos hizo a imagen suya, emoción? Bendito, miren lo que he propuesto yo, vamos a seguir acá, veamos un pequeño acá, miren lo que he propuesto yo, hacerlo feliz a Él, como yo sé que sonríe, hacerlo feliz a Él, y como Él me ama, y yo lo amo, hacerlo feliz a Él, que las cosas que yo harán, Él siempre es contento conmigo, y todas las cosas que yo procuro hacer, que Él es contento. Cuando alguien viene aquí, digo, Señor, te veo contento, y cuando yo va para mí, tú ahí a la hotel, y Señor, yo sé que estás feliz, yo también estoy feliz contigo, porque tú estás feliz, porque estás yo fuera libre, yo lo hago así, porque Él se ríe, porque Él se contento, lo contrario, cuando usted ya se ha comado, está bien, llore, sufre, sí, porque es así, entonces, el planito de esto, no sé por qué lo permito, esto no estaba en el plan, pero, pero pueden copiar de eso, que siempre usted haga las cosas, que Él esté contento, si usted dice que lo ama, que esté feliz, que sonría, miren, miren, así, 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 sí, oye, es fácil, es fácil hacerlo sonriendo, es fácil, porque es fácil hacer las cosas bien, ¿a mí? ya saben, somos la imagen suya, y Él es igual que nosotros, piensa, sonríe, se tristece, llora, todas las cosas, todas las cosas, así que ustedes, de ahora en adelante, jóvenes, adultos, todos son jóvenes, ¿no? Todos somos jóvenes, todos somos jovencitos, ¿amén? A ver, diga, diga, todos somos jovencitos, todos somos jovencitos, hijos, hijos, los cerros, y reverdece, jajaja, 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 el Señor está contento con ustedes, ¿saben? Está contento con ustedes, ¡santo! Tan contento, tan contento está aquí, que lo va a ser sano a todos ustedes ahora, en todas las áreas, no crean que usted lo va a sanar de una enfermedad, y usted tiene la deuda ahí, que no tiene ni con qué comer, ni con qué comer, no, lo sanan ustedes de otra clase, por eso la gente dice liberación hoy, y su liberación ha llegado a liberación, no cree únicamente fue que ese demonio estaba nada más haciendo la úlcera ahí, no, ese demonio estaba acabando con todo, la economía, bueno, que peguen con los hijos y desobediencia y las cosas, todo, ¡aleluya! ¿a ver ese demonio? Todo empieza ahora sí, a vivir la vida abundante que Jesús nos dio y pagó en parcio de sangre por nosotros, ¡aleluya! ¡santo! ¡Gracias, Señor! ¡aleluya! ¡Adiós! ¿Dónde están ustedes ahí? Pónganse todos mejor las manos en la cabeza, ¡santo! 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 ¡mejor a dos manos! Señor Jesucristo Perdóname todos los pecados Yo también perdono A todas las personas Que me hayan hecho daño De alguna u otra forma Y yo me le pido perdón A todas las personas Que yo he dañado Perdóname Jesucristo Gracias Jesús Tu perdón acepto Amén Ahora si están muy perdonados Tranquilos Ahora si recibe la bendición Ahora si no con la cabeza Ahora una pregunta Todos han aceptado a Jesús Como su único Señor y Salvador aquí Porque va a ser una bendición Lo que va a ser aquí va a ser tremendo Pero ahorita se ve que Todos han aceptado a Jesús Como su único Señor y Salvador Todos han aceptado a Jesús Amén Todos son cristianos Ok Yo voy a comandarle Yo voy a comandarle En el nombre de Jesús A todos los demonios Que se vayan de usted Su cabeza Ok En el nombre de Jesucristo Escuchen en todos los espíritus malignos Ustedes no tienen ya derecho legal No tienen permiso legal Sobre estas personas Como ustedes escucharon demonios Estas personas son de Jesucristo De que no perdonan a Dios Por los pecados de ellos Y también perdonan a todo el mundo Esta persona está en santificación ahora Y usted conoce la palabra de Dios Y saben que estas personas Han sido realmente perdonadas Y estas personas Entran ya al reino de la luz Son del reino de la luz Y están bajo bendición Por lo tanto en el nombre de Jesús Yo le ordeno A todo el espíritu demoníaco Que esté en la cabeza de estas personas Salgan Para mí Y salgan todos para dentro Lo mismo Todo demonio que cause el derrame cerebral Fuera Daño cerebral Cáncer Tumores Quistes Coágulos Epilexia Meningitis Senilidad Psicosis Esquizofrenia Todos ustedes Fuera en el nombre de Jesucristo Pónganse la mano en la cabeza Para que se vayan ok Todo el nombre que produzca paranoia Fobias Doble ánimo Retardo Alucinaciones Manías Locura Confusión Olvido Frustración Pereza Altaudas mentales Preocupación Temor Ansiedad Estrés Opresión Opresión Ocultismo Espiritismo Satanismos Pesadillas Jaquecas Migrañas Dolor de cabeza Tormento mental Suicidio Y todo demonio Ubicado en la cabeza De estos hijos de Dios Salen de ahí Ahora mismo En el nombre de Jesús Fuera Todo es suco pelota En el nombre de Jesús Todo fuera No tiene ningún derecho legal De estar ahí En el nombre de Jesús Fuera Vamos por la mano En los ojos Por favor Nos ojos Esto es para el que cree Ok Esto es para el que cree La mano en los ojos La mano en los ojos Nos ojos Ok Portemos De todo demonio Ubicado en los ojos De estas personas Que causen Problemas en los ojos Como ceguera Cataratas Glaucoma Mioctiva O suopuerto Toda debilidad De los ojos Toda enfermedad De los ojos Concupinencia De los ojos Onografía Ocultismo Ceguera de los ojos U otro problema Relacional con los ojos Se van fuera Ahora mismo En el nombre de Jesús Desocupenos De esta persona Fuera Totalmente Fuera En el nombre de Jesús No se cae Ningún demonio No tiene ya Derecho legal En esta persona Fuera En el nombre de Jesús Las manos En los oídos Por favor En los oídos Usted va a quedar aquí De 15 Para el que cree Que todo es posible Usted va a quedar aquí Sana totalmente Manos en los oídos Todo demonio Ubicado en los oídos Sale de estas personas Todo demonio Que causa sordera Fuera Tinnitus Ruidos en los oídos Sordera espiritual Problemas del oído interno Síndrome de meneré Vértigo Confusión Espíritu de mentira Espíritu de error Dolor de oído Infecciones Y cualquier problema De los oídos Se van de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera Sagan todos No tienen ningún Derecho legal Es que saben La palabra de Dios Desencarnada Se van con el nombre De Jesucristo Las manos En la nariz Por favor Ordenos En el nombre de Jesús Todo demonio Que causa La pérdida del olfato Hemorragias Trinites Sinusífices Pólicos Dificultades con la respiración Grita Cualquier demonio Sale de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús No se queda Ningún demonio En la nariz De esta persona No tienen ya Derecho legal Fuera todo de ahí La mano En la boca Por favor En la boca Ordenos De todo demonio Ubicado en la boca De estas personas Que causan Infecciones En las encías Carias Problemas de la mandíbula El rechinar de dientes Cánceres Llagas Elpes Pérdida de poder saborear Tartamudeo Teorrea Seso oral Espíritus pitónicos Mal aliento Espíritus mentira Blasfemias Boca sucia Chismes Pérdida de poderabré Rápido